Al usar el inhalador con aerocámara, el producto llegará mejor al pulmón. Hoy les enseñaremos cómo se usa. Existen dos tipos de aerocámaras o también llamadas espaciadores. Aerocámaras con válvulas y las aerocámaras sin válvulas. Las aerocámaras que tienen válvulas impiden que el medicamento se escape y así llegan mejor a los pulmones. Son especialmente útiles en niños y adultos mayores. Las aerocámaras sin válvulas, en cambio, son más baratas, pero el medicamento puede escaparse cuando el paciente respira. Cuando usamos el inhalador directamente sobre la boca, el medicamento sale a gran velocidad y se pega en la faringe. Gran parte de ese medicamento no llegará al pulmón. La aerocámara, en cambio, aleja el inhalador de la boca y así disminuye la velocidad a la que sale el medicamento. De esa forma, se disminuye el impacto sobre la orofaringe y llega mejor al pulmón. Ahora, pasaremos a explicar cómo se usa la aerocámara sin válvulas. Retire la tapa del inhalador y muévalo por unos segundos. Coloque el inhalador en el agujero posterior de la aerocámara. Coja el inhalador colocando el dedo pulgar abajo, a la altura de la boquilla y el dedo índice arriba. Expulse o bote todo el aire de sus pulmones. Coloque la mascarilla rodeando la nariz y la boca, apretándola contra su cara. Presione para disparar y al mismo tiempo, tome el aire por la boca muy lentamente por 3 a 5 segundos. Mantenga o aguante el aire por 10 segundos y luego bote el aire despacio. Recuerde que debe tomar el aire solo por la boca. Si su médico le indicó una inhalación más, repita todos los pasos anteriores luego de 30 segundos. Las aerocámaras que tienen válvulas pueden ser usadas por todo tipo de pacientes, pero están especialmente indicadas en niños y en adultos mayores. Empecemos uniendo la mascarilla a la aerocámara. Retire la tapa del inhalador y muévalo por unos segundos. Coloque el inhalador en el agujero posterior de la aerocámara. Coja el inhalador colocando el dedo pulgar abajo, a la altura de la boquilla y el dedo índice arriba. Expulse o bote todo el aire de sus pulmones. Coloque la mascarilla rodeando la nariz y la boca, apretándola contra su cara. Presione para disparar. Luego, respire durante 10 segundos, tomando y expulsando el aire lentamente. La válvula debe moverse con cada respiración. Son necesarias al menos 3 a 5 respiraciones para llevar correctamente todo el producto a los pulmones. Al terminar, retire la aerocámara. Si su médico le indicó una inhalación más, repita todos los pasos anteriores dentro de 30 segundos. La aerocámara también la podemos usar sin mascarilla. Aprendamos cómo se usa. Retire la tapa del inhalador y muévalo por unos segundos. Coloque el inhalador en el agujero posterior de la aerocámara. Ahora, coge el inhalador colocando el dedo pulgar abajo, a la altura de la boquilla y el dedo índice arriba. Expulse o bote todo el aire de sus pulmones. Coloque la boquilla en su boca entre los dientes y cierre los labios a su alrededor. Presione para disparar y al mismo tiempo, tome el aire por la boca muy lentamente durante 3 a 5 segundos. Mantenga o aguante el aire por 10 segundos y luego bote el aire muy despacio. Recuerde que debe tomar el aire solo por la boca. Si su médico le indicó una inhalación más, repita todos los pasos anteriores luego de 30 segundos. Eso fue todo por ahora. No se pierdan nuestros próximos videos sobre el uso de los diversos inhaladores. Hasta la próxima. ¡Gracias!